El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con almas de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marcos sigue en mí Le siento respirar, viento que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Los corazones de un solo latir, quizás sí Tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La frieto contra el pecho y me parece que Estás aquí en inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos, qué monotonía Por culpa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día, lo comprenderás Quizás sí, tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esta inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad no amar La soledad no amar La soledad no amar Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí algunos comentarios Saludamos a Tan Guiro Hola Bienvenido Gracias por esos aplausos Steven y el micro Cantó Cantó La única diosa Aplaudió Manukaz También Cristinita lloró Steven aplaudió Ok Y dijo La cantaste De bien Muchísimas gracias Steven Estuvo cantando La única diosa Gracias De veras Son Soy Tan Guiro Por esos likes Te agradecen muchísimo Steven Muchísimas gracias Por esos aplausos Y a Manukaz También Cody dice Si lloré Cuanto precioso Nisi Lloró Y una flor Gracias Cody Dice La única diosa Laura Pausini Debe tener la edad De Armandio O sea De mí Mira que bien Pues puede que sí Justo al corazón Así es Cristin Dice La única diosa Armandio Esa canción Para culminar El 2020 Atada Al techo Y dice Muy buena interpretación Dijo Steven Osorio Gracias por cantarla Muchísimas gracias A ti Steven Te lo agradezco Muchísimo Nietecito Porque Esto me enriquece A mí Cuando son canciones Tan bellas Que ustedes me sugieren Que yo cante Que no las tengo En nuestro catálogo Uy Pues hacen más Más rico Y más bueno Nuestro catálogo Se los agradezco Y dice Cody El 2021 Será Un buen año Claro que sí Por supuesto Feliz 2021 Que ya no tarde En llegar Para todos ustedes Y para todos Los que también Luego lleguen a ver Este video Yo si no voy a vacunar Contra el COVID Ahorita seguimos Platicando Félix Otro catálogo